¡Gracias por ver el video! Así es Lucía, muchas gracias. Muchas gracias a la Unidad de Servicios de la Amazonia Boliviana y a todos los que están participando en la organización de este encuentro, en un contexto obviamente atípico, especial, y que demanda mucha adaptación y mucha paciencia también. Pero lo importante creo que es la intención de permanecer alineados y prestar un servicio. Así es que en eso estamos. Y gracias también a María Teresa y al grupo que me han permitido cambiar este tema a este horario que fue un pequeño ajuste de último momento. Y amigos, conversar sobre este tema, que como decía Jaime al inicio, tiene una pata profundamente esotérica, espiritual, y no solo externa, es muy oportuno. Y quizás la primera pregunta que nos podríamos hacer para iniciar esta presentación, este diálogo, es, y lo tenemos en la siguiente imagen, si es necesario un orden social nuevo en este mundo. Es decir, formación de un nuevo orden, pero ¿para qué? ¿Y cuál es el propósito de eso? Y ahí es donde tratemos de situarnos en el punto medio entre toda la información que leemos a diario y todas las cuestiones que nos atraviesan a diario en cuanto a lo que sucede en el mundo, y la perspectiva interna, la perspectiva de la acción subjetiva, que es donde nosotros también podemos conectarnos y aportar mucho. Pero una buena manera de ver si es necesario un nuevo orden es analizar cómo funciona la actual. Y ahí en pantalla tienen algunos datos, que la verdad es que son anecdóticos, o son referencias, no vamos a, digamos, abundar mucho en ellos. Es información que provee Naciones Unidas, salvo el primero que lo provee una ONG muy grande, que es OFAM, que dice que alrededor de 2.000 personas en el mundo tienen más riqueza que 4.600 millones de personas. Luego hay alrededor de 800 millones de personas que viven con menos de 2 dólares al día, la misma que un poquito más de personas están subalimentados. Al mismo tiempo hay una proporción muy grande de gente que tiene sobrepeso o problemas de obesidad, para hacer un poco el balance. Alrededor del 30% de la población mundial no tiene acceso a agua potable. Todavía hay 4.000 millones de personas que no usan internet en el mundo, la mayoría en el mundo en desarrollo, por supuesto. Y también a nivel de energía, o qué energía utilizamos como humanidad. Hay poco menos de la mitad de la población mundial usa energías fósiles del tipo de madera, carbón, o desechos de origen animal. Esos datos y varios más ilustran o nos dan por lo menos un indicio de que nuestro orden social, tal como está funcionando hoy, realmente no está funcionando de la manera que mejor podría ser. Y es ahí donde, en la cimienta imagen, tenemos quizás un símbolo de eso, donde obviamente podemos explorar nosotros desde la perspectiva interna, tratar de reflexionar cuál es la variante subjetiva que está detrás de esto. Es decir, siempre que vemos a la sociedad, estamos hablando de un producto de la creación humana. Sabemos que las enseñanzas espirituales, así como nos dicen, como arriba es abajo, entonces de alguna manera hay una responsabilidad nuestra por lo que está sucediendo en el mundo, también tenemos el potencial creador del hombre, el potencial mágico del hombre, y la posibilidad de crear un nuevo orden. En ese sentido... En ese sentido, perdón una interrupción, lo que se nos invita a reflexionar es hasta qué punto el entramado subjetivo actual se puede corregir. Y hasta qué punto hay también fuerzas que están operando de una manera regresiva, de una manera de inercia, y nos hace muy difícil eso, nos llevan a un ritmo que nos confunde y que hace que todas las energías que están circulando queden ancladas o queden configuradas de una forma que hace en este orden social que no permite la expresión del alma humana en todas sus posibilidades. Eso en esencia quizás es la conclusión que podemos sacar. Estamos en un mundo donde hay mayor poder mental cada vez, y donde todos sabemos que hay una lucha en los planos internos, un impulso interior a cambiar las cosas. Por eso, en la siguiente imagen, tenemos algunos pequeños elementos para reflexionar sobre lo que se viene. Nos dicen las enseñanzas espirituales que están entrando nuevas energías. Eso es muy importante, porque cuando entran nuevas energías, todo el entramado energético de la red etérica propia, individual, y también social, por extensión, se puede modificar. Para bien o para mal, por supuesto. Pero hay una oportunidad. Y algunos de los elementos que están dándose es, por supuesto, el ingreso en la era de acuario, que nos va a regir por los próximos 2000 años, y en lo cual todos hemos leído quizás bastante sobre las posibilidades, sobre todo en términos de conciencia grupal, y de la mayor conexión con el plano físico etérico, que va a permitir que muchos cambios que se idealizaron durante la era que está terminando, la era de Pisces, puedan materializarse. Y entre ellos, por supuesto, el proceso que conocemos como la exteriorización de la jerarquía. Y otro elemento que va a marcar profundamente, y va a abrir grandes canales, quizás, de conexiones espirituales, esa serie de conjunciones que se están dando entre los planetas. Tenemos a los rayos primero, segundo y tercero, que son los más importantes, los rayos de aspecto, que se llaman, que están relacionándose entre sí, con Júpiter, con Plutón, Júpiter y Saturno, respectivamente. Una de esas configuraciones se da una vez cada 500 años. Y nuestro amigo Iván Maldonado ha escrito muy buen artículo sobre ese tema, así que traten de buscarlo y leer en detalle. Lo importante, creo, para rescatar en este tema, es que también afecta o puede abrir puertas para el cambio social. Para el cambio creativo dentro del hombre. Porque está conmoviendo los cimientos de nuestra civilización y de nuestros esquemas mentales también. Recordemos que esos cambios, esas conjunciones, se están dando sobre el signo de Capricornio, que es profundamente, podríamos decir, material, en el buen y en el mal sentido, pero que rige la consolidación y la estructuración de las formas. Y que después va a transicionar hacia cual. Y, por supuesto, otro elemento fuerte es la entrada del cuarto rayo de armonía a través del conflicto, una energía que se invocó también hoy al inicio, y que trae la promesa de nuevas energías ligadas a la intuición, al fortalecimiento del corazón, del plano búdico, y, de algún modo, el potencial que tiene este rayo, que se va a ver desde el 2025, posiblemente se esté sintiendo ya en la conciencia humana. Y también promete vivificar el alma humana. Recordemos que la humanidad es una expresión fundamentalmente de este rayo, según nos dicen las enseñanzas. Entonces es probable que haya mayor presencia de la conciencia humana en su mejor esplendor para este punto. Lo cual puede desembocar también en construir nuevas formas a nivel social. Y, por supuesto, en el 2025 también está el famoso cónclave de Shambhala, sobre el cual hemos reflexionado bastante, y que va a ser un momento también de profundo estímulo para todo el planeta, no solo para la humanidad. Y es muy probable que el impacto de ese cónclave se sienta en un sentido... Está por verse, quizás ligue con la libertad, quizás ligue con el proceso de hacerse más presente en los planos concretos, y conduzca al proceso de exteriorización de la jerarquía y la reaparición de Cristo. Así es que, ahí en la siguiente imagen tenemos... la promesa, por supuesto, del instructor del mundo, que... hasta qué punto nuestro alineamiento actual está en sintonía con el despliegue de esas energías crísticas. Posiblemente nuestros corazones ya esté vibrando esa energía y se va a materializar y se va a expresar mejor, si podemos darle forma a un orden que haga que el cuerpo de Cristo, por así decirlo, la humanidad, pueda manifestar esas energías espirituales. Y ahora sí, en la siguiente imagen tenemos algunas... puntualizar algunas oportunidades o algunos aspectos. Ahí esquemáticamente la propuesta es reflexionar sobre los planos superiores, sobre lo que llamamos los reinos que están... que son inferiores en conciencia de la humanidad y la humanidad misma. Por un lado, tenemos esa oportunidad de mayor cooperación con los reinos superiores, considerar que... ¿Cómo sería el orden social si estuviese interactuando la humanidad más seguido, si estuviese presente que no es la reina del mundo, sino que ahí es un reino más dentro de otros y que hay que abrir espacio en nuestras decisiones sociales, nuestras decisiones políticas, económicas, a esas energías, tratar de consultar? Así como nosotros lo hacemos con nuestras vidas y tratamos de estar alineados con eso, ¿cómo sería si la sociedad es un conjunto? Tratan a inspirarse en un orden así. Luego, dentro de la humanidad misma, por supuesto, es el gran desafío y hay algunos otros puntos que luego veremos, pero posiblemente el compartir sea la nota clave que tengamos que anclar cada vez más. y en cuanto a los reinos subhumanos, el mineral, el vegetal, el animal, tenemos ahí una relación que hoy en día es mayormente de explotación y de aprovechamiento de todo lo que dan estos reinos, más que de, si se quiere, de una consciente relación o de una tutela sabia y quizás cuando la humanidad tome más conciencia, reflejo de eso es el mayor, me parece, cuidado medioambiental y todo el debate que está habiendo sobre la relación con los animales, las cuestiones de extracción de los recursos naturales, pero hay mucho campo allí y muchos otros compañeros van a hablar seguramente de los devas y la relación que hay de la humanidad con el reino débico, angélico, así es que tenemos todos esos campos donde quizás haya con las nuevas energías reformulaciones y nos toca a nosotros de estar atentos e inspirados para poder avanzar con esas ideas. ¿Y de qué modo lo haremos? En la siguiente imagen tenemos una indicación simplemente de de cómo se podría dar este rasgo. Ahí tenemos en pantalla a los grandes iniciados de la humanidad, algunos de tantos, los referentes, la flor de la conciencia humana, quizás nuestros mejores exponentes, y a todos esos que son figuras históricas y que algunos ya incluso hasta se dice que han dejado la etapa humana y han trascendido, podemos sumar tantos hoy que es importante que si va a haber un cambio se produzca o lo produzcamos las personas que tenemos inclinación espiritual y que estén presentes también podamos reconocer a esas personas que tienen una vibración más profunda, que están más inspiradas, más conectadas, para poder así lograr un cambio más efectivo y más rápido. Es posible que ese proceso de reconocer la vibración ya lo estemos viviendo en un mundo en crisis donde es más fácil a veces caer en la confusión o el miedo, pero también todos podemos ver cuando hay o sentir esa nota clave que está sonando cuando hay una persona compuesta de responsabilidad y hace lo correcto. En ese proceso de reconocimiento mutuo hay un misterio que posiblemente nos ayude a poder potenciar todo este proceso de cambio. Y bueno, no sabemos quiénes son, pero tenemos que estar muy atentos y poder lentamente, gradualmente configurar un gran grupo consciente de colaboración, quizás no tan directa, pero sí por lo menos de simpatía vibratoria con todas esas personas. Y es posible que a medida que avanzan estas energías se vayan logrando un mayor reconocimiento y un mayor despliegue en lugares clave y cada uno contribuyendo como puede. Y por último tenemos una serie de puntos que podrían ser quizás de reflexión para lo que toca a la humanidad en sí. Sabemos que la gobernanza global es un aspecto muy importante. En este nuevo orden social quizás veamos unas Naciones Unidas más fortalecidas o como querramos llamar a esa dinámica de concentrar la voluntad mundial para que sea más poderosa sencillamente. Quizás los individuos tengamos un rol también en eso. también por supuesto una economía que no esté basada en el lucro en la codicia sino en el compartir y cómo sería diferente eso si compartiéramos nuestros recursos. Y hay por supuesto iniciativas en curso que se están dando y que a medida que se desplieguen y nosotros las vayamos apoyando con nuestro dinero con nuestra atención con nuestra participación van a ir configurando ese nuevo orden social. lo mismo para decir de la tecnología que tiene tantos usos positivos como negativos y es importante verla como un medio y tratar de alinearnos con ello y a nivel de cómo usamos también nuestra energía más fuerte la que se canaliza a veces como violencia pero puede ser profunda voluntad para el cambio con la paz entre las naciones el proceso de desarme que está en curso pero que a veces está un poco estancado los conflictos territoriales en todos esos puntos un poco para quizás bajar un poquito más nosotros estamos inmersos y nosotros tenemos la posibilidad de crear decisión de comprar un producto reciclable o no quizás de ver a qué tipo de economía estamos apoyando cuando compramos algo de ver a quién estamos votando de ver también cómo nosotros ejercemos nuestra voluntad si simplemente delegamos en alguien o estamos activados y conectados con ellos entonces un poco la idea de esta presentación es rescatar nuestra facultad creadora y nuestra facultad creadora como grupo sobre todo tener en cuenta que hay energías entrantes que nos van a dar oportunidades y estar a la altura de ello así que amigos por lo pronto agradecer su atención hay en la siguiente imagen algunas algunas preguntas que nos pueden servir para reflexionar que la voy a leer un poco para ya terminar que dicen ¿qué es lo que está retrasando el establecimiento de un nuevo orden social en el mundo? ¿y qué cualidades son necesarias para lograrlo? para lograr este nuevo orden luego la propuesta es identificar y proponer una medida o una acción que quisiesen ver realizada en tres niveles cada uno en lo que quiera o lo que pueda en el mundo en el país y en la ciudad donde viven entonces eso nos va a permitir ir visualizando un conjunto de acciones que quizás ya se estén dando y que querramos apoyar u otras que no vemos pero que creativamente podamos empezar a hacer así es que amigos para finalizar agradecer su atención recordar que la cuestión de un nuevo orden tiene un poco es muy necesaria y no debemos dejar tampoco ese espacio para los que creen que todo nuevo orden mundial puede ser negativo o tener una connotación oscura también necesitamos un nuevo orden de la luz y hay que trabajar en ello muchas gracias muchas gracias martín muy interesante el tema ahora queridos compañeros hermanos nos vamos al diálogo grupal donde podrán expresar sus reflexiones realizar preguntas para esto les pido por favor ustedes tienen para poder participar en el chat una manito por favor presionen en la manito las personas que desean participar y se les evitará el micrófono para dar salida esperamos sus preguntas sus reflexiones gracias adelante jesús hola martín mira me gustaría me gustaría que me aclararas una duda es decir tú como diplomático me imagino que sabrás lo difícil que es en la política internacional implementar medidas basadas en la línea de la buena voluntad en la línea que trabaja evidentemente el nuevo grupo de servidores del mundo ¿qué cambios crees que serían necesarios a nivel de política internacional de economía o de diplomacia para conseguir este objetivo y muchas gracias por la presentación ahí está muchas gracias gracias jesús la verdad es que sí todos creo que todos los que estamos en este grupo seguimos los asuntos mundiales porque sabemos que hay una profunda relación también entre nuestra trabajo energético y lo que sucede en el mundo a mí me toca trabajar desde ese campo yo no olvidaría que la política de las naciones se compone también de individuos y de que lo que nosotros hacemos traspasa también en algún punto a los estados entonces en general el estado como dicen las enseñanzas espirituales son el reflejo de lo que sucede en la persona entonces si vemos una activación a nivel social es posible que haya una mayor irrupción de energías de buena voluntad y eso se traspase también a los países hoy por hoy cuesta un poco en cuanto a que las decisiones a veces se toman en base a la mente en base a un conjunto de antecedentes que hay sobre un tema y después cuando surge una cuestión se revisan los antecedentes y se actúa quizás un poco adaptándolo a la situación actual no muy distinto a cómo funciona nuestra mente en realidad no hay todavía una política basada en el corazón y hay cierto temor a ese caos que se produce cuando hay una gran reunión por ejemplo y se toman decisiones en el momento posiblemente estos temas estos momentos urgentes permitan que se establezcan mecanismos de emergencia y reacciones más rápidas que hagan que se vaya esa energía del corazón se vaya distribuyendo más rápido y en ese punto creo que lograr hacer un trabajo interno para que todos los dirigentes mundiales se vayan alineando en sus esfuerzos de voluntad y ese trabajo de magnetizar voluntades es importante y siendo un poco más concreto creo que se debería lograr que no haya un grupo de pequeños países decidiendo todo que haya mayor diálogo en Naciones Unidas que hoy en día no está tan presente si les pregunto a ustedes que es lo último que supieron de Naciones Unidas quizás no pueden decir tanto y si no es eso que sea alguna organización que permita que fluya la energía humana y canalizada a través de la jerarquía después me parece que el contacto humano es importante que las reuniones sean cara a cara que haya también más involucramiento más decisión también de la gente así es que creo que por lo pronto eso lograr un programa mundial que permita motorizar por ejemplo la provisión de sanidad de alimentos para las personas que más lo necesitan sería importante que todos aporten para eso y empoderar un poco más a esas organizaciones hoy en día hay una especulación un poco fina de los países con los recursos con el dinero que tienen con las con los aportes que pueden conseguir para ver si dan o no dan debería haber un aporte más desinteresado y restricto y eso va a ir de la mano de los procesos que nosotros impulsemos creo que dejar proyectar que haya algo desde desde el estado es una es una ilusión un poco tan eso diría Jesús y bueno gracias por los comentarios amigos muchas gracias Martín tenemos otra pregunta más parece que alguien levantó la mano y se fue bueno en todo caso en el en el chat de los compañeros tenemos varias opiniones donde Josefina agradece por la exposición de Martín sobre este tema tan crucial de esta época Silvia Di Marco indica gracias Martín lo que me preocupa es el tiempo para la toma de conciencia mientras tanto se siguen produciendo deterioros de todo tipo sí quizás agregar a eso que venimos de una de una época donde nuestra relación con el poder era delegarle a otro era con suerte porque en una época era dejar que alguien hiciera las cosas por nosotros un rey o cualquier soberano y en este punto se pasó quizás a ese modelo de decir bueno lo proyectamos en otro y que el otro ejerza el poder de la voluntad por mí entonces en esta época tenemos donde todos tenemos ese potencial de liderar y de movilizar voluntad eso en un futuro seguramente va a crear un sistema permanente de gobernanza donde todos de alguna manera estemos conectados y podamos transmitir y ejercer y hacer valer la voluntad en todo momento hoy por hoy creo que no están los medios tecnológicos pero tenemos que empezar con los medios subjetivos y después seguramente veremos el cambio también externo y apurarnos creo que coincido con Silvia y los otros que han comentado que hace falta acelerar y la mejor manera de acelerar sabemos es con las energías porque el tiempo solo no significa nada si hay más energía las cosas se aceleran permiso Lucía adelante bueno mi nombre es Nilda hola a todos yo quisiera justamente destacar el rol de lo individual la presentación de Martín hermosa y nos da un panorama bastante completo digamos por el nivel de presentación que realizó nos mostró un panorama donde está todo lo global lo humano en su conjunto y quería destacar algo que recién él también comentó y es esto del aporte individual la importancia del aporte individual sea que nos toque si nos toca un rol en algún tipo de administración o organización fantástico por supuesto desde nuestros valores desde nuestros propósitos desde nuestro paradigma ahora creo que el desafío mayor es cuando no estamos vinculados a un aporte específico en el gobierno o en las instituciones en general y ahí me parece que el apoyo mental y de corazón a todos aquellos seres que según nuestros valores nos parece que están actuando en la forma correcta implica además un estado de neutralidad con relación a los demás es decir que apoyemos fervientemente aquellas iniciativas o personas que realmente coinciden con nuestros valores no implica por el contrario tiene que desechar cualquier tipo de sentimiento o pensamiento negativo o hasta destructivo con relación a los que están haciendo algo distinto o inclusive opuesto a lo que pensamos o a lo que sentimos o a lo que creemos como verdadero y digno para esta etapa de la humanidad y en ese sentido en el momento de entrar en un estado de neutralidad si lo logramos o nos aproximamos a él tendremos el apoyo entusiasta de los debas que moran en ese lugar muchas gracias muchas gracias Nilda y ahora damos la palabra a Yolanda Aguirre adelante Yolanda gracias Lucía te agradezco mucho es muy interesante el tema expuesto por Martín porque nos llama a a ser persistentes en el trabajo en el que estamos empeñados ciertamente que el nuevo grupo de servidores del mundo somos la levadura que va a actuar en la masa de la humanidad la humanidad por sí misma está en un plano vibracional que no le permite ver lo que posiblemente gracias a la luz recibida los que estamos en en la senda de llevar a la humanidad adelante es como un rayo de luz que ya recibimos es como que nuestra conciencia despertó cierto es que fuera del grupo de los amados si de alguna manera podemos llamarnos habrá también fuera de nuestro grupo gente que su conciencia está despertando pero no encuentran el rumbo yo pienso que ahí nuestro trabajo es fundamental para ayudar a la humanidad a elevar el camino del nuevo tiempo realmente no tienen de dónde más recibir luz está la humanidad inmersa en unos paradigmas que le tienen como amastada la cruz de la materia están inmovilizada la humanidad agobiada por la falta de dinero por el esquema económico implantado por la oscuridad cómo van a recibir luz si no es de los que ya tienen la velita encendida tanto en sus almas como en sus mentes creo que la diferencia y los que realmente tenemos que ser unos impulsores más fuertes más decididos más comprometidos del nuevo tiempo somos los el nuevo grupo de servidores del mundo los aspirantes a discípulos todos los que buscan y anhelan la luz hay que hacer un tipo de trabajo un poco más posiblemente de difusión a nivel físico pero básicamente de trabajo a nivel espiritual porque aquí es la luz espiritual y la fuerza recibida el grupo de conocedores del nuevo tiempo los que podemos hacer el cambio no tiene yo veo que no tiene más más opción el planeta que nosotros los que ya tenemos luz en nuestra mente deseo en nuestro corazón afán de servicio buscar contactarnos tal vez un poquito más con el la sociedad en general posiblemente influir en las en las Naciones Unidas o en los grupos que tengan poder de que los espacios para ayudar a los más necesitados sean unos unos espacios que den facilidad a todos los grupos de todos los países porque es cierto es que estas instituciones como las Naciones Unidas son la clave del nuevo tiempo pero a lo mejor necesitan un poco más de ayuda tanto espiritual como práctica de nuestra parte los gobiernos hoy por hoy solo tratan de sobrevivir y acomodarse a los esquemas no hay unos chelas o discípulos que hoy por hoy estén gobernando el mundo todo es alrededor del dinero todo es alrededor de la política todo es alrededor de intereses creados no es que vayamos a cambiar nosotros de la noche a la mañana pero el nuevo tiempo se dará si somos por lo menos persistentes en nuestra energía vibracional mental de estar irradiando luz al mundo de estar haciendo presencia donde podamos y de trabajar en lo que nuestras fuerzas nos den porque no debemos olvidar que tras nuestro como unas luces que están guiando nuestra vida está la jerarquía que de alguna manera nos eligieron y nosotros también decidimos servirles y servirle a la humanidad eso es muchas gracias Yolanda y ahora tenemos a nuestra amiga Nila Tadik adelante Tadik y luego vamos con Sijam y Youtube se alcanza el tiempo tenemos como cinco minutos más gracias gracias ¿me están oyendo? sí, sí se te escucha Nila gracias mucho gusto estar con todos ustedes y apasionante este tema Martín la verdad que es súper importante en este momento la mayoría del mundo está trabajando con mente concreta y es ahí el problema pero hay una cosa que está sucediendo también a pesar del espejismo prevalecente los fake news toda esa confusión tremenda y la el mismo estado de ansiedad de la humanidad ante la situación actual si ustedes se dan cuenta como que se están viendo con más claridad esos puntos de líderes más oscuros con más problemas más materialistas antes no nos dábamos tanta cuenta pero ahora salen con mucha claridad y me parece ese aspecto súper importante nos estamos dando cuenta de los dos lados de la medalla entonces ya no estamos ya no es una humanidad tan ciega y otra cosa nosotros como estudiantes y servidores de 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 estas de estas enormes y maravillosas enseñanzas tenemos un deber y nuestro deber es a nivel mental nivel mental mediante una meditación unida grupal y constante para ir elevando la tónica mental del planeta y arrastrando a esas mentes concretas hacia pensamientos superiores como nos dicen ahora no es cosa no es época de cargar ladrillos y piedras y hacer esfuerzos físicos los esfuerzos tienen que ser a nivel de una mente iluminada y unificada entre nosotros y constante y perenne y así vamos a mover montañas muchas gracias muchas gracias Nila ahora Sijam adelante por favor gracias Lucía muy buenos días muy contenta de estar participando en este en este grupo realmente es muy necesario solo solo dos cositas un poco para completar tal vez la idea gracias Martín realmente muy interesante tu ponencia decirles que lo que realmente el nuevo orden mundial depende de nosotros nosotros como nuevo grupo de servidores del mundo somos el punto activo para el cambio no va a venir de líderes pienso que ya no viene del gobierno ni de líderes que llevan el poder sino como dice el tibetano de las masas que ya van a tener la mente iluminada entonces lo que yo saco claro ahora es que tenemos que cambiar paradigmas sí pero un paradigma muy importante es no esperar que la solución venga de arriba ni de salvadores avatares ni de gobierno sino que venga de un impulso dinámico de aquí de la humanidad ese es el gran paradigma que tenemos que cambiar nosotros somos el cambio que queremos es eso que quería decir gracias muchas gracias hija tenemos dos comentarios en youtube me parece adelante por favor iván bien gracias algunos compañeros que están participando desde youtube comentan lo siguiente dicen muy importante lo que está comentando martín después priscilla caro de santo domingo dice gracias martín importante nuestra ayuda como humanidad resolución de hacer después giovanna salinas dice hay mucha confusión en el uso del internet que no ayuda a este despertar ojalá la jerarquía ayude con una guía clara gracias por tu presentación bueno esos son los comentarios que hay por el momento muchas gracias iván que hay